Llegar la situación a las 5 de la tarde, se cerraría esta carretera y se, mañana a las 8 de la mañana, se evaluaría nuevamente cuál sería la situación. Mientras tanto, recomendamos a las personas que no puedan transitar por esta vía y tengan que llegar a la capital, que se vayan por la vía que va hacia el este, por el río San Juan, llegando a Anagua y en la autopista del nordeste. También estaremos de tratar de habilitar una vía alterna por Luperón y Tabela, donde tenemos dos tramos, donde hay dos puentes, donde tenemos dos puentes que también nada más se está dando un solo paso por un carril. Vamos a tratar de ver si podemos resolver esta situación. En lo que concierne aquí a Puerto Plata, ¿hay otro puente en situación crítica?